Hola amigos, bienvenidos una vez más a este video tutorial, bueno creo que es el primero que hacemos, pero bueno, en esta ocasión vamos a tratar un tema, es Classroom, vamos a ver en este video cómo crear una clase, pero no solo vamos a crear una clase, también vamos a ver cómo se ponen las actividades y cómo calificar esas actividades y también vamos a enseñar a cómo crear enlace para Google Meet, también vamos a ver cómo un estudiante y muchas otras cosas más que vayan saliendo en el canal, así que este video puede ser un poco largo, así que toma asiento, relájate y acompáñame, ah por cierto en la descripción del video voy a poner el índice del video para que tú puedas ir brincando a la parte que tú quieras y regresarte las veces que quieras, no se te olvide dejar tu like, compartir este video y pues vamos a ello, aquí está, soy su profesor el día de hoy y soy súper único Josh y bueno, ya saben tenemos que entrar a Classroom, aquí está en la barra de direcciones Classroom.google.com, le damos enter y ya se abre esta pantalla, aquí ya tengo yo una clase a la cual pertenezco, pero no quiero, quiero crear yo mi propia clase, ahora vamos a hacer un ejemplo totalmente hipotético, pero te puede servir mucho, le damos en el más y ahí dice apuntarse a una clase o crear una clase, pues vamos a crear una clase, para crear una clase nos pide unos datos, el nombre de la clase dice que es obligatorio, en este caso vamos a ponerle lengua materna, sección, pues vamos a poner que sea de primer año, materia, pues vamos a poner español, aula, la podemos dejar así, sin aula, le damos en crear, se tarda unos poquitos segundos, no sé por qué se tarda tanto, pero bueno, como que tiene que crear muchas cosas, como bases de datos, que bueno, para nosotros no lo vemos, ahora, ya una vez creado, ya nos salió esta pantalla, que la pueden ver aquí, ahora, del lado superior izquierdo, vemos las tres barritas, aquí nos sale clases, calendario, para revisar, lengua materna, que más adelante vamos a explorar, pero aquí ya nos sale lengua materna, primer año, el código de la clase, entonces, eso es muy importante, porque este código de la clase, es el que hay que compartir con los alumnos, para que se inscriban a nuestra clase, ahora, vamos a hacer un pequeño ejemplo, de cómo se va a inscribir un alumno, vamos a copiar, y hagamos cuenta que se lo mandamos ya por whatsapp a su papá, entonces, el alumno, tiene que entrar igual a, a classroom.google.com, y así lo va a ver el alumno, porque no tiene, no tiene nada, ¿no? O sea, no tiene nada, pues sí, vamos a inscrito. Y aquí ya nos sale una flechita, crea tu primera clase o únete. Pues vamos a darle clic en el más, y unirse a la clase. Entonces, el alumno, tiene que poner el código de nuestra clase, y le damos, unir. Entonces, ya el alumno automáticamente se va a inscribir a nuestra clase. Y entonces, aquí ya está la pantalla de la que está viendo el alumno. Pero bueno, vamos a regresar. ¿Cómo lo ve el profesor? Aquí estoy yo. Cuando me ven a mí, es el profesor. Cuando no me ven a mí, es el alumno. Entonces, aquí podemos ver ya, generar el enlace de mí. Aquí me viene un enlace de mí. Este enlace de mí es cuando, si queramos dar la clase de forma presencial, o queremos resolver dudas con los alumnos o con los papás, pues vamos a generar ya nuestro enlace. Y aquí ya nos dicen las cositas. La videollamada de mí te permite conectar con tus amigos para dar clase a distancia, puedes gestionar MIP en los ajustes de clase. Y le damos en, generar el enlace de mí. Entonces, ya se crea aquí un enlace de mí. Este enlace de mí es permanente. ¿Por qué? Cuando entramos a MIP, el código que va arriba, ese es dinámico, se va cambiando, pero este, este es fijo. Y aquí dice, visible para los alumnos, pues sí. Y ya, le damos a guardar. Entonces, ya se queda ahí guardado. Pero no solo hay que, no hay que, por ejemplo, por ejemplo, esta imagen que tiene aquí de fondo, que está aquí arriba de mí. Vamos a cambiarla. Vamos a seleccionar, subir una foto. Entonces, vamos a subir una foto desde nuestro ordenador. Como yo ya, anteriormente ya lo hice en PowerPoint, creé yo una imagen para que sea como que nuestra portada. Vamos a arrastrar aquí. Y la subimos. Y luego, se ve en cuenta, sale un cuadrito blanco y uno que se ve más clarito. Eso es como que lo que vamos a ver. Entonces, hay que ajustarlos y no nos quedará centrado. Lo podríamos mover a cualquier parte, pero bueno. Entonces, ya está ahí, los centramos. O sea, queda un poquito más movido aquí para acá, ¿no? Para que se vea más padre, ¿no? Entonces, automáticamente va a cambiar nuestro fondo y ya lo cambió. Y ya por eso lo moví para que quedara. Y de esa forma podemos ir como que separando a nuestros grupos y sea un poquito más visual. Y esto también automáticamente lo va a cambiar a la parte del alumno, ¿no? Entonces, aquí vemos al alumno como ya cambió también el fondo. Pero todo esto es dinámico. Así que podemos ir viendo los cambios que se van haciendo. El alumno lo puede ver en tiempo real. Ahora, otra parte importante es el trabajo en clase. El trabajo en clase está aquí arriba. Vamos a darle clic ahí. Trabajo en clase. Aquí no, otra parte. Estaba bien así, ¿no? El trabajo en clase. Ahí lo ven. Crea. Asigna trabajo a tu clase aquí. Crea tareas y preguntas. Organice el trabajo de clase en módulos o unidades a través de temas. Ordena el trabajo como quieras que aparezcan los alumnos. Aquí ya nos dijo tres cosas importantes. Una, dos cosas importantes. Uno, que podemos crear tareas y preguntas. Pero lo importante es la organización. Entonces, organiza el trabajo de clase en módulos o unidades a través de temas. Vamos a crear nuestro unidad uno o tema uno. Vamos a darle en crear. En crear. Y ahí nos salen varias opciones. Vamos a crear primero el tema, porque el tema es la unidad. Entonces, vamos a crear el tema. Vamos a ponerle unidad uno. Y añadir. Entonces, ya tenemos nuestra unidad uno. Vamos a, para este ejemplo, vamos a crear dos tipos de actividades. Una en la cual vamos a subir simplemente un PDF y el alumno tiene que trabajar con ese PDF. Vamos a darle crear. Vamos a crear una tarea. Vamos a crear el título. Aquí en ese título hay que llevar como que un orden para que sea más fácil identificarlo. Y van a ver por qué. Vamos a ponerle unidad uno. La A de actividad uno. Vamos a ponerle lectura, ¿no? Lectura. Aquí en instrucciones, esto es opcional, pero vamos a poner las instrucciones. Va a ser leer el PDF. Bueno, primero lo va a ser descargar el PDF. Leer el PDF en silencio. Después vamos a leer en voz alta el cuento. Ahí lo ponemos. Ahí lo ponemos. Me dieron en voz alta el cuento. Y vamos a ponerle aquí opcional para entregar. Van a poder, ya sea grabar, grabar un clip leyendo el cuento. O un audio leyendo el cuento en voz alta. El cuneto, ¿no? Así lo escribo bien. Leyendo el cuento en voz alta. Y listo. Entonces vamos a darle en añadir. Como dije que es un PDF. Vamos acá. Es un archivo. Ya sé que lo tengo yo en mi Google Drive. Pues ahí lo pongo, ¿no? Google Drive y ya me saldrían todos. Ahora voy a subir uno. ¿Se dan cuenta? Yo le di clic en añadir un archivo. Aquí ya van a salir todos los archivos que he subido. En este caso vamos a agregar este. Este es el cuento que yo me estaba refiriendo. Si no está aquí el cuento, hay que darle en subir. Y aquí lo arrastramos sencillamente. Entonces vamos a nuestra, por ejemplo, aquí en mi escritorio. Aquí estaba el cuento. Ya nada más sería que lo arrastre. No es que le cambio el nombre. Cuento. Vamos a ponerle, es el cuento de la unidad 1, actividad 1. Así para que se identifique también. Entonces vamos a subirlo y lo arrastramos. Y automáticamente se carga y todo. Y ya, automáticamente ya aparece. Aquí, esto es importante que dice, los alumnos pueden ver el archivo. Los alumnos pueden editar el archivo. Hacer una copia para cada alumno. En este de los alumnos pueden editar el archivo. Todos nuestros alumnos van a tener el mismo archivo. Y ahí pueden editar todos los alumnos al mismo tiempo. Pueden borrar estos peligrosos porque pueden borrar lo que otros alumnos comentaron. Lo que nos va a servir más adelante es esta. Hacer una copia para cada alumno. Pero eso lo veremos más adelante. Ahora, aquí del lado, de la columna del lado derecho, viene para quienes, para todos los alumnos. Aquí está el alumno que se acaba de crear ahorita. Entonces, puntos. Esta tarea va a valer, va a no complicarnos, 10 puntos. Va a valer 10 puntos. La fecha de entrega. ¿Qué fecha de entrega les vamos a dar? Vamos a dar, en este caso, que sean dos semanas a partir de hoy. Y la hora, pues, ahí decía opcional, pero ahí le di un clic y ya se muestra. Y pues ya, le damos en crear tarea. Entonces, ya se ha creado nuestra primera tarea y ya está de aquí arribita. Ahora, vamos a crear otra tarea, pero que sea un cuestionario que ellos mismos van a poder escribir. No un cuestionario tipo examen que sea autocalificable, sino uno que sea para escribir ellos mismos. Entonces, va a ser muy similar. Vamos a crear otra vez. Igual, crear tarea. Aquí se tarea de cuestionario, pero ahorita no vamos a ver. Ya sé quién más adelante va a explorar. En más, vamos a explorarlo de una vez, tarea. Tarea del cuestionario. Y aquí ya sale, ya nos pone el cuestionario. Vamos a ponerle aquí. Unidad 1. Otra vez, por lo mismo de la nomenclatura. Unidad 1. Esta va a ser la actividad 2. Vamos a tenerle cuestionario sobre el cuento. Instrucciones, pues, contestar, contestar el cuestionario. Aquí ya está. Ya nos sale automáticamente el cuestionario. Pues, vamos a darle clic ahí. Y ya nos va a salir aquí, Black Quiz. Aquí, pues, vamos a cambiarle el nombre. Vamos a ponerle, aquí es, preguntas de la lectura. Aquí, y aquí ya nos sale nada. Dice, conocer la nueva versión de formulario de Google. Ahorita no. Pero, bueno, te recomiendo que le pongas ahí en la vista. Entonces, vamos a ponerle la pregunta 1. Aquí, vamos a, lo más directo posible. Leíste, leíste, leíste el cuestionario. El cuento, leíste. El cuestionario. Opción 1. Sí. Añadir a otra opción. Le damos clic aquí. Y le decimos que no. Listo, ¿no? Aquí, en las claves, pues, le vamos a ponerle. Que vaya subiendo un puntito más. Y listo. Luego, aquí ya me veo. Clave de respuestas. Bueno, pues, si contesta sí, le vamos a dar un puntito, ¿no? Aquí, en el símbolo de más, le vamos a añadir pregunta. Entonces, vamos a poner quién es el protagonista. Aquí le ponemos, aquí está el COVID, el COVID-19. Le damos a añadir otra, que sea la mamá. O sea, otra que sea la mamá. O sea, otra que sea la mamá. Entonces, ¿quién va a ser la persona que... ¿Cuál va a ser la respuesta correcta? Pues, le damos en la clave de respuesta. Igual, que valga un puntito. Y quién es el protagonista del cuento. Pues, el niño. Le damos en listo. Vamos a agregarle otra pregunta. Y aquí, encontraron, encontraron la vacuna. Encontraron la vacuna. Vamos a darle el estilo de pregunta, ¿no? Encontraron la vacuna. Sí. No. Ya ves, le damos ahí a la... Ya nos sale la sugerencia, sí, ¿no? Y tal vez, ¿no? Sí, no, y tal vez. Entonces, ¿cuál va a ser la respuesta correcta? Igual, en clave, le decimos que sí hubo vacuna. Y aquí vamos a darle que nos da 8 puntos, ¿no? Para que sea de 10, ¿no? Listo. Y listo. Eso sería todo. Entonces, ya le decimos que le damos en enviar. Y le podemos cambiar aquí los colores. Le podemos poner, o sea, una imagen de fondo. Sí. Color de fondo. Pero puede cambiar de color y todo. Y ya. Una vez acabemos, aquí le podemos... Tenemos varios recursos. Entonces, podemos importar preguntas y ya tenemos las preguntas guardadas. Podemos añadir títulos, descripciones. Podemos hasta meterle una imagen. Si le queremos hacer así de... De la siguiente imagen, encuentro las 6 diferencias o hay diferencias. O les podemos poner un clip. Aquí no me veo. Aquí le podemos ver un clip. Un clip de video y hacerle una pregunta sobre este clip del video. Como ven, este formulario está muy padre, ¿no? Y pues ya. Le damos en enviar. En enviar. Ah, no. No. Pues ya. Nada más le damos... Aquí le ponemos... Aquí en la parte superior izquierda. Le cambiamos el igual. Le ponemos... Es unidad 1. Actividad 2. Cuestionado. Y listo, ¿no? Ya se quedó guardado. Ya lo cerramos. Entonces, si le queremos volver a ver, le damos clic aquí y ya vemos el cuestionario. Te recomiendo una vez más que la hagas el de realizar una visita aquí. Recuerden que hoy estamos haciendo un fast track sobre lo que es Google Classroom. Ya lo podemos cerrar. Y listo. Entonces, ya nada más le damos aquí arribita. Crear tarea. De hecho, aquí ahorita vamos a ver esto de una guía de evaluación que es la rúbrica. Pero eso lo vamos a ver en la siguiente. Vamos a crear tarea. Ya está asignada y ya listo. Ahora, ¿cómo lo va a ver otra vez el alumno? Recuerden que esta es la pantalla del alumno. Aquí en Trabajos de clase, el alumno puede ver que ya tiene dos actividades. Tiene la lectura y tiene el cuestionario sobre el cuento. Entonces, aquí ya le sale. Necesita acceso. Solicita acceso a una cuenta que permita. Es así que eso no lo había visto. Entonces, aquí para que el alumno tenga acceso al cuestionario, nos tiene que solicitar el acceso. Entonces, veamos aquí una vez más cómo nos llega alguna notificación o algo. Personas, calificaciones. No nos ha salido ninguna advertencia o algo. No sé si nos vaya a llegar por Gmail. A ver, en Gmail. Ajá, en Gmail nos solicitan el acceso. Entonces, aquí le dimos. Abrir configuración para compartir. Entonces, aquí dice añadir editores. No quiero que sea en editor. Hasta aquí le cambiamos. Es que tienen que ser alumnos de la misma autoridad educativa. Aquí en este caso no se puede. No sean de Gmail personal. Aquí no es que no forma parte. Como no forma parte, no se puede compartir el cuestionario. Pero bueno. Entonces, se pone que a cada alumno les van a dar su cuenta de Gmail. Así que no habría tanto problema en este aspecto. Pero bueno. Entonces, volvamos a lo que estábamos. Ahora vamos a crear. Bueno, si no podemos hacer eso, hay otra forma. Vamos a darle igual. El trabajo de clase. Vamos a darle crear. Pero es una tarea. Como ya lo habíamos hecho, aquí vamos a ponerle unidad 1, actividad 3, cuestionario. en instrucciones. Vamos a ponerle. Aquí están las preguntas. Vamos a ponerle. Entonces, en añadir. No, en crear. Esto es importante. Crear un documento. Entonces, vamos a crear un documento. Aunque, aquí vamos a ponerle. Se va a llamar. Es. Otra vez. Vamos a la momenclatura. Unidad 1, actividad 3. Vamos a poner. Nombre del alumno. Nombre del alumno. Aunque esto es irrelevante, pero para que lo ponga el alumno. Entonces, el siguiente sería. Y es más, podemos ponerle las. Estas viñetas. Para que se vean. Ahí que está. Nombre del alumno. Entonces, igual. Vamos a ponerle. Otra vez. La viñeta. La viñeta sería. Pregunta. Vamos a ponerle. Igual. Leíste el cuento. Leíste el cuento. Leíste el cuento. Entonces, ahí viene la respuesta. Y luego la otra. La viñeta. Quién es el protagonista. Quién es el. Está bien. ¿Quién lleva el centro? Leíste. Entonces, aquí ya podemos poner el espacio para que el alumno conteste. Y sería. Sería. todo. Ya cerramos este. Ahora. Es lo que vení. Lo que. Veíamos aquí. Debería estar. Aquí vamos a ponerle. Cómo se crea una rúbrica. Vamos a darle aquí. Guía de. De evaluación. Y vamos a crear. Una. Guía. Título del criterio. Vamos a ponerle. Este. Rúbrica. Rúbrica. Trabajo. El. Trabajo. Bueno. Aquí vamos a ponerle. Criterio uno. Criterio uno. Puntos. Vamos a darle. Dos puntos. Sí. Vamos a darle. Sí. Contestó. Contestó. Y le decimos aquí. Contestaste. Las tres. Preguntas. Vamos a agregarle otro. Con un punto. Aquí igual. Contestó. Pero. Aquí es. ¿Cuál? Falta. Respuesta. Pregunta. Y así. Podemos agregarle otro. Si fuera un trabajo. De que no se debe llevar portada. Portada. La portada. La portada. Debe. Tener. Este. Nombre. Nombre de la. Escuela. Nombre de la. Aluna. Aluna. Grado. Nombre del. Profesor. Y fecha. Entonces aquí. Puntos obligatorios. Vamos a darle dos puntos. Aquí vamos a ponerle. Cumple con todo. Igual. Cumpleo con todo lo. Lo requerido. Cumpleo con todo lo requerido. Ad. Y aquí. Vamos a darle un punto. No cumplen. Faltó. Elementos de la. Octava. Elementos. De la. Octava. Ya. Se le puede agregar tantos criterios. Como sea necesario. Para la rubrica. Para entregar el trabajo. Y listo. Se le va a guardar. Listo. Entonces ya. De aquí. Puntos. Vamos a. Que vale. De 100 puntos. El trabajo. Y listo. Le damos. Crear tarea. Ahora veamos. Como un alumno. Contesta. El cuestionario. Entonces. De 100 puntos. Aquí. Aquí está. Y. De 100. Entonces. Vamos a darle. Igual. Trabajo. También. Aquí. Este es el alumno. El alumno. Aquí está. La. Unidad 1. Actividad 3. Cuestionario. Pues aquí le va a dar. Aquí le va a dar. Puede dar clic aquí el alumno. Entonces aquí pide. El criterio 1. Contestó las 3 preguntas. Me va a dar. Dos puntos. Contestó. Altan preguntas. Le voy a dar un punto. Bueno. Lo va a recibir un punto. La portada. Cumple con todo. Y aquí dice la portada. Debe contener el nombre de la escuela. Bla bla bla. Aquí ya le estoy dando también indicaciones. De qué es lo que quiero. Para darte yo los 2 puntos. Ok. Entonces ya es el alumno. Tendría que meterle aquí la. Como dice la portada. Acabezados. Ah. Espérenme. Espérenme. Ya hice. Creé un error aquí. ¿Se acuerdan que les había dicho de que todos los alumnos pueden crear una tarea? Ok. Entonces vamos a darle aquí. Vamos a ver cómo se puede crear la tarea. Si nos equivocamos. Aquí dice. Los alumnos pueden ver el documento. Y ahorita yo solo podía ver el documento. Pero los alumnos pueden editar el archivo. No. Pero ya no me sale como quería. Ok. Entonces vamos a cerrar esto. Vamos a cerrar acá. Vamos a eliminar. Eliminar. Empecho. Empecho. Eliminar una tarea. Esto voy a hacer también una rúbrica para eliminar tarea. Entonces vamos a crearla otra vez más. Tarea. Tarea. Unidad 1. Actividad 3. Cuestro. Nueve. Cuestro. Cuestro. Horrores. Escritura. Contestar. Revisar. La. Guía de. Probabilidad. Así. Entonces aquí le damos otra vez crear. Un documento. Y aquí. Antes de editar. Hacer una copia para cada alumno. Eso es lo que les decía. Hacer una copia para cada alumno. Entonces ya que tenemos una copia para cada alumno. Pues ahora sí le igual. Unidad 1. Actividad 3. Cuestionario. Y ya sabes, ¿no? A ver, acá es el nombre. ¿Quién es el autor? ¿Encontraron la opina? ¿Y qué te pareció el punto? No son preguntas. pues aquí ponerle un poquito de preguntas encontrar quien ya listo ya esto es todo esto importante hacer una copia para cada alumno una guía de evaluación entonces la guía de evaluación como ya creamos una utilizar guía de evaluación ¿no salió? para finalizar cambiar el nombre entonces hay que volverla a crear ok, vamos a crear una guía de evaluación entonces ya pueden regresarse al video anterior y cómo crear la guía de evaluación bueno, vamos a ponerle aquí rápidamente cortada incluir no, vamos a hacer preguntas la guía de preguntas vamos a darle dos puntos todas las preguntas contestadas un punto faltó una pregunta por contestar se le puede agregar una descripción y listo entonces ya tenemos nuestra guía de evaluación que está aquí arribita pues ya ahora sí le damos crear tarea y listo entonces ahora sí como lo hace el alumno que se actualice aquí la tarea vamos a verla aquí y está la rúbrica entonces ya ve todas las preguntas contestadas aunque sí como dirá creo que poner la descripción para que se vea en el cuadrito blanco la descripción bueno, se va a ver este video y ahora vamos a darle en aquí entonces ahora sí ya se va a poder contestar quién es mi nombre no me pueden contestar quién es el autor del cuento no lo sé no lo sé en control de la vacuna tal vez ya te apareció el cuento entretenido y listo entonces ya tú como alumno nada más le cierras y listo ya se guardó ya no hay que estarle guardando ni guardar cómo ni preocuparnos en dónde se va a guardar regresamos al profesor entonces ya ¿cómo vamos a calificar la tarea? vamos a ver cómo vamos a calificar esa tarea vamos a darle en persona calificaciones vamos a darle personas vamos a ver la persona esta persona aquí dice que ya ah 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 espérense espérense el alumno se me olvidó perdón el alumno tiene que enviar enviar su tarea entonces tiene que darle aquí en ver tarea y entregar tarea aquí Juan puede entregar ya la tarea si te da clic aquí ya está contestado entonces ya nada más le damos en entregar tarea y ya entregar y listo se entrega la tarea por parte del alumno ahora como profesor aquí puedo ver que este alumno ya va a aparecer aquí que dice entregada tarea entregada entonces voy a revisar su tarea le doy clic aquí vamos a ver en ver detalles y aquí dice sin calificación guía de evaluación todas las preguntas contestadas y se las vamos a ver ¿no? ¿qué dice aquí? si se dan cuenta en esta parte ya sale aquí la guía de evaluación así ya puedo ir viendo puedo ir viendo entonces aquí dice preguntas ¿todas las preguntas están contestadas? ah sí pues listo y automáticamente pone la calificación si se dan cuenta si tuviera yo otros criterios pues va modificando la calificación de forma automática o sea puede ser un criterio por cada pregunta ¿no? pregunta 1 contestada correctamente o no contestada correctamente aunque bueno ahora está el formulario de Google pero bueno recuerden el formulario de Google tiene que ser antes que lo creen vamos a hacer otra vez para que no se confunden vamos a darle y pues ya bueno aquí vamos a darle devolver por la cima de la calificación de 100 de 100 y listo ya nuestro alumno va a poder ver su calificación podemos cerrar esta pestaña y regresamos aquí y vemos un resumen de los alumnos que ya han entregado y han entregado vamos otra vez a calificaciones aquí ya en calificaciones podemos ver cómo van las calificaciones de nuestros alumnos para no quedarnos con la duda vamos a crear otra vez un cuestionario ¿crees que no hay que hacer la calificación de la calificación en el formulario no se cuesta ok sí pero ok en este ya lo vimos como este aquí no nos puede no sale la opción que decía hay que cada alum crear un cuestionario para cada alum aquí no nos sale esa opción pero bueno ya vemos que ese problema está solucionado con todos los alumnos que tengan su cuenta de la autoridad educativa y pues ya creo que eso estaría todo por el día de hoy es un video bastante largo como de 30 minutos aquí están las calificaciones aquí podemos ver a los alumnos suscritos en personas en trabajo de clase ya vimos todos los trabajos ah este es de la unidad 1 vamos a crear otro tema digamos que ese fue nuestro tema vamos a poner otra unidad 2 entonces ahora vamos a arrastrar esto es de la unidad 1 esto es de la unidad 1 entonces aquí podemos arrastrar eso es importante para llevar un orden y de hecho en este orden lo va a ver el alumno unidad 1 ahora vamos a crear otra actividad vamos a ponerle diccionario diccionario y aquí buscar en internet los dientes de finccionario entonces vamos a ponerle que busque taciturno taciturno tauromaquia esto es de la unidad 1 y aquí entonces vamos a ponerle otra definición que se les ocurra que busque que busque bueno ya con esas vamos a copiarlas y bueno vamos a crear otros documentos de google que ponga aquí las definiciones citurno y tauromaquia pues aquí puedes buscarlas listo igual aquí no se nos olvide crear una copia para cada alumno igual podemos agregar nuestra guía de evaluación y es recomendable poner la guía de evaluación ¿por qué? porque ayuda a calificar los trabajos más rápido pero bueno ya creamos nuestra nuestra tarea y la arrastramos a lo que es la unidad 2 y así ya podemos ir ordenando también nuestras clases esto es de la unidad 1 esto es de la unidad 2 y sí es un trabajo pero nos ayuda ¿no? así que bueno en el siguiente video les voy a enseñar a cómo cómo dar la clase por medio de meet de google estén pendientes con la clase